Con tal villa de mi alma, que bien pareces, como repiquetean, como repiquetean los almireces. Con tal villa de mi alma, pareces villa, con tantas arboledas, con tantas arboledas a las orillas. Con tal villa de mi alma, que bien pareces, como repiquetean, como repiquetean los almireces. Con tal villa de mi alma, pareces villa, con tantas arboledas, con tantas arboledas a las orillas. Con tal villa de mi alma, pareces villa, con tantas arboledas, con tantas arboledas, con tantas arboledas, con tantas arboledas, como repiquetean los almireces. Con tal villa de mi alma, pareces villa, con tantas arboledas, 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 con tantas ar